Mira qué pintura más guapa ha hecho la niña, la hija de Alberto. Mira, Vanessa Ujidos, un corazón. ¡Hola, Huisca! ¡Hola, Huisca! Y un caballito, mira qué chulo. Y ahora vamos a ver los caballitos que están comiendo, ya verás. Mira, mira. Mira, mira, mira. Mira qué guapos son, mira, mira. ¡Hola! ¡Hola, chiquiti! Mira, mira, te viene a saludar, mira, mira, hola. Toma, bonita, toma. Mira al potrillo, qué guapo. ¡Mira! ¡Ole, sí hay dos! ¡Hola!